Música Pero ya hace tiempo me has dejado y probablemente me habrás olvidado Sé que aventuras no he sentido Música Y ahora estoy aquí sentado en un pie con Cadillac, segunda mano Pa' ver de llenas que es mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado aquí en la arena de ti Y la voz, la última lluvia que he ido a probar que me siento de atrás Música Quizás sin Martín me he hecho record Mena por qué no volviste a llamar Y que podía olvidarte sin más Música Y al irse la rubia me he sentido austral Yo me he quedado solo Música Y al irse la rubia me he sentido austral Música Y al irse la luz Y al irse la luz Y al irse la luz Música Dice la gente que ahora eres formal Y aquí borracho en el cadil Con las palmas de tu solitario estás tú Y en la magisteria me sorprenderá Dormido borracho en el cadil Con las palmeras de tu solitario Dice la gente que ahora eres formal Y aquí borracho en el cadil Con las palmeras de tu solitario Y no estás tú, nena 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 olvidar y o o o adjustable o Gracias por ver el video 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 Bye